Shalom amigos, Rabino Jacques. Les quiero hablar de la parasha de esta semana que es Balak. En ella está la famosa historia de un burro hablante, un burro que habla. Y es, por supuesto que si a donde vivís ha habido campaña política recientemente, ya habrás visto muchos burros hablando, pero acá se habla de un animal burro. Y dice ahí, o sea, entonces escuchar la historia de este burro hablante. Y en el mundo creo que hay, la gente está polarizada entre los religiosos fundamentalistas y los secularistas extremos, los céticos. Sin embargo, yo creo que ellos comparten una creencia en común. Y en esta parasha, como ya les dije, habla de Balam, un profeta no judío, que es contratado para amaldiçoar a los israelitas. Y está en su misión para llegar ahí para hacer su trabajo. Pero en el camino hay un ángel bloqueando su camino. Y tres veces Balam pega a su burro. Bueno, finalmente el burro se cansa, le da vuelta y le empieza a hablar y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has pegado tres veces? ¿Al acaso no soy siempre bueno y fiel para ti? ¿No te das cuenta que hay algo mal acá? Bueno, y esta historia, ¿no? De un burro hablando, un burro que ve ángeles de la muerte en el camino, le da tanto a los céticos como a los fundamentalistas gran oportunidad de decir mucho sobre el tema. Para los fundamentalistas, cada palabra en la Torá es absolutamente verdadera. Si la Torá habla de un burro hablante, entonces de verdad hubo un burro hablante. De pronto, según la tradición judía, de hecho, si quieres, la boca hablante del burro fue una de las diez cosas, de los diez milagros que Dios creó al terminar la creación, pero antes del Shabbat, del primer Shabbat del universo. O sea, que es la manera, de hecho, la manera bíblica de explicar las cosas que aparecen en la Biblia que van afuera del orden normal. Esta sería una de ellas. O sea, la natureza es tal que los burros generalmente no hablan, pero así se dio. Y para los fundamentalistas, la Torá es válida porque es la verdad de Dios y, por lo tanto, tenemos que interpretar la Torá literalmente. Para los céticos, para los no creyentes, la idea de que cada palabra en la Torá sea verdadera es absurda. O sea, si la Torá dice que hay un burro hablante, es lo que la Torá dice, que hay un burro hablante. Obviamente, un animal que habla es una idea absurda. Va contra la naturaleza y contra nuestra experiencia y contra la ciencia. Por lo tanto, obviamente, la Torá es absurda y no hace ningún sentido. Y la Torá es algo primitivo, una serie de fábulas que no tienen ninguna relación con la realidad de cómo vivimos hoy. Por lo tanto, la Torá no es algo que una persona moderna pensante debe llevar en cuenta o tomarla como algo serio. Las dos perspectivas traen algo en común, que a la Torá hay que aceptarla literalmente. Pero, ¿quién tiene esta creencia? Ignora lo que los rabinos ya nos enseñaron que hay, dice, 70 facetas, 70 caras, 70 lados para la Torá. Ellos ignoran la idea de que la Torá siempre ha sido, estaba abierta a múltiples interpretaciones, incluyendo interpretaciones metafóricas y alegóricas. Lo más importante, ellos ignoran que la verdad puede venir de varias maneras. Hay una verdad empírica, científica, la verdad científica, que dice que algo que es dicho corresponde a la realidad. y hay una verdad mítica, que dice que algo que se dice, unas palabras son una historia dicha para enseñar una lección profunda sobre el universo. Yo creo que la historia del burro hablante de Balaam es verdadera, pero no en un sentido literal o científico. Aún Maimonides, en Rambam, uno de nuestros grandes sabios, dijo que una visión o un sueño no son un hecho literal. Yo creo que la historia, esta historia, todas las historias de la Torah están ahí para enseñarnos algo profundo sobre la naturaleza humana. ¿Y qué nos enseña esta historia? Balaam está listo para recibir una coima, un dinero, una propina para amaldizuar el pueblo de Israel. Futuramente él va a ser conocido como uno de los que odia al pueblo de Israel. La tradición rabínica pone la culpa completamente en Balaam por mandar a las mujeres midianitas para seducir a los hombres israelitas. Y Balaam eventualmente va a ser muerto en una guerra contra los midianitas. Básicamente Balaam es un hombre que su deseo por dinero, por poder y que su odio es más fuerte que su sabiduría. El burro, por otro lado, dice cosas que su propio dueño, su propio amo, no ve. Él tiene la perspectiva que Balaam no tiene. Usualmente los seres humanos se les dice que la Torah va más allá del nivel animal adentro de uno. O sea, la Torah te obliga a ir más allá de tu aspecto animalesco. Pero acá tenemos un caso a donde el animal está más evoluido, más evolucionado, está mejor que el ser humano. El ser humano, en este caso Balaam, se se rebajó a actuar como un animal. Y para enseñarle una lección, Dios hizo que el animal fuera más allá y actuara como un ser humano. es como si el humano y el animal cambian de lugar. Hoy día vivimos en un mundo a donde mucha gente no logra ir más allá de su aspecto animalesco. Ellos no pueden controlar sus apetitos, sus deseos, su deseo por dinero, por droga, por sexo, por alcohol. Como Balaam, ellos tampoco logran controlar su odio. Para allá de esta semana nos enseñaron una situación donde las cosas son invertidas. En un mundo a donde los animales, donde la gente actúa como animal y el animal actúa como gente. Y yo creo que esto nos llama la atención, un llamado para que nosotros pensemos y actuemos como seres humanos. la historia de este budo hablante no es una historia literal, pero está llena de verdades que nosotros tenemos que escuchar y comprender. Shabbat Shalom Si te gustó dale un like, un me gusta, compártelo con tus amigos, etc. Shabbat Shalom Shabbat Shalom